Yo no tengo la culpa Yo siempre que me ocupo de cartas de lectores, suelo admitir que se me hacen algunos elogios. Pues bien, hoy he recibido una carta en la que no se me elogia. Su autora, que debe ser una respetable anciana, me dice Es decir, que supone que yo no soy Roberto Alt, cosa que me está alarmando o haciendo pensar en la necesidad de buscar un pseudónimo, pues ya el otro día recibí una carta de un lector de Martínez que me preguntaba Dígame, ¿usted no es el señor Roberto Giusti, el concejal del Partido Socialista Independiente? Ahora bien, con el debido respeto por el concejal independiente, manifiesto que no, que yo no soy ni puedo ser Roberto Giusti, a lo más soy su tocallo, y más aún, si yo fuera concejal de un partido, de ningún modo escribiría notas, sino que me dedicaría a dormir truculentas siestas y a acomodarme con todos los que tuvieran necesidad de un voto para hacer aprobar una ordenanza que les diera millones. Y otras personas también ya me han preguntado Dígame, ¿ese Alt no es pseudónimo? Y ustedes comprenden que no es cosa agradable andar demostrándole a la gente que una vocal y tres consonantes pueden ser un apellido. Yo no tengo la culpa que un señor ancestral nacido vaya a saber en qué remota aldea de Germania o Prusia se llamará Arlt. No, yo no tengo la culpa. Tampoco puedo arguir que soy pariente de William Hart, como me preguntaba una lectora que le daba por la fotogenia y sus astros. Más tampoco me agrada que le pongan sanbenitos a mi apellido y le anden buscando tres pies. ¿No es, acaso, un apellido elegante, substancioso, digno de un conde o de un varón? ¿No es un apellido digno de figurar en chapita de bronce, en una locomotora o en una de esas máquinas raras que ostentan el agregado de máquina polifacética de Alt? Bien, me agradaría a mí llamarme Ramón González o Justo Pérez. Nadie dudará, entonces, de mi origen humano. Y no me preguntarían si soy Roberto Giusti o ninguna lectora me escribiría con mefistofélica sonrisa de máquina de escribir Ya sé quién es usted a través de su Arlt. Ya en la escuela, donde para dicha mía me expulsaban a cada momento, mi apellido comenzaba por darle dolor de cabeza a las directoras y maestras. Cuando mi madre me llevaba a inscribir a un grado, la directora, torciendo la nariz, levantaba la cabeza y decía ¿Cómo se escribe eso? Mi madre, sin indignarse, volvía a dictar mi apellido. Entonces la directora, humanizándose, pues se encontraba ante un enigma, exclamaba ¿Qué apellido más raro? ¿De qué país es? ¿Alemán? Ah, muy bien, muy bien. Yo soy gran admiradora del Kaiser, agregaba la señorita. ¿Por qué todas las directoras serán señoritas? En el grado comenzaba nuevamente el Via Crucis. El maestro, examinándome de mal talante al llegar en la lista a mi nombre, decía ¿Oiga usted, cómo se pronuncia eso? Eso era mi apellido. Entonces, satisfecho de ponerlo en un apuro al pedagogo, le dictaba Alt, cargando la voz en la L. Y mi apellido, una vez aprendido, tuvo la virtud de quedarse en la memoria de todos los que lo pronunciaron, porque no ocurría barbaridad en el grado que inmediatamente no dijera el maestro. Debe ser Alt. Como ven ustedes, le había gustado el apellido y su musicalidad. Y a consecuencia de la musicalidad y poesía de mi apellido, me echaban de los grados con una frecuencia alarmante. Y si mi madre iba a reclamar, antes de hablar, el director le decía ¿Usted es la madre de Alt? No, no señora, su chico es insoportable. Y yo no era insoportable, lo juro. El insoportable era el apellido. Y a consecuencia de él, mi progenitor me zurró numerosas veces la badana. Está escrito en la cábala Tanto es arriba como abajo. Y yo creo que los cabalistas tuvieran razón. Tanto es antes como ahora. Y los líos que suscitaba mi apellido cuando yo era un párvulo angelical se producen ahora que tengo barbas y 28 septiembres, como dice la que sabe quién soy yo a través de su Alt. Y a mí me revienta esto. Me revienta porque tengo el mal gusto de estar encantadísimo con ser Roberto Alt. Cierto es que preferiría llamarme Pierre Pond Morgan o Henry Ford o Edison o cualquier otro eso de esos. Pero en la material imposibilidad de transformarme a mi gusto opto por acostumbrarme a mi apellido y cavilar a veces quién fue el primer Alt de una aldea de Germania o de Prusia y me digo qué barbaridad habrá hecho ese antepasado ancestral para que lo llamaran Alt. O quién fue el ciudadano, burgomaestre, alcalde o portaestandarte de una corporación burguesa que se le ocurrió designarlo con estas inexpresivas cuatro letras a un señor que debía gastar barbas hasta la cintura y un rostro surcado de arrugas gruesas como culebras. Más en la imposibilidad de aclarar estos misterios, he acabado por resignarme y aceptar que yo soy Alt de aquí hasta que me muera. Cosa desagradable, pero irremediable. Y siendo Alt no puedo ser Roberto Giusti como me preguntaba un lector de Martínez ni tampoco un anciano como supone la simpática lectora que a los 20 años conoció a mis padres cuando yo era muy pibe. Esto me tienta a decirle Dios le dé 100 años más señora pero yo no soy el que usted supone. En cuanto a llamarme así insisto yo no tengo la culpa. Gracias. Gracias.